¡Hola chicos! ¿Quieren jugar un juego muy divertido? ¡Síganme! ¡Bien! ¿Están preparados para descubrir algo mágico? A la una, a las dos y a las tres. ¡Hola! 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 ¡Bien! Abramos los huevos de uno en uno. ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Bien! ¡Me elegiste! Abrimos el huevo. ¡Uno, dos, tres! ¡Sorpresa! Un huevo amarillo. ¡Amarillo! Abrimos el huevo amarillo. ¡Uno, dos, tres! ¡Sorpresa! Un huevo naranja. ¡Naranja! ¡Naranja! Abramos el huevo naranja. Abrir. 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 ¡Sorpresa! ¡Es un cerdito! ¡Bien! ¡Bien! ¡A mí! 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 Abrimos el huevo. ¡Uno, dos, tres! ¡A mí! ¡Sorpresa! ¡Un huevo rosa! ¡Rasa! Abrimos el huevo rosa Uno, dos, tres ¡Es un huevo violeta! ¡Violeta! Abramos el huevo violeta Abrir 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 ¡Sorpresa! ¡Una vaca! ¡A mí! ¡A mí! ¡Me elegiste! Abrimos el huevo Uno, dos, tres ¡Sorpresa! ¡Un huevo negro! ¡Negro! Abrimos el huevo negro Ya no puedo esperar ¡Uno, dos, tres! ¡Sorpresa! ¡Un huevo blanco! ¡Blanco! Abramos el huevo blanco Abrir 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 ¡Sorpresa! ¡Un perrito! ¡Bien! 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 ¡Me elegiste! Abrimos el huevo ¡Uno, dos, tres! ¡Sorpresa! ¡Un huevo marrón! ¡Marrón! ¡Abramos el huevo marrón! ¡Uno, dos, tres! ¡Un huevo azul! ¡Azul! ¡Ahora abramos el huevo azul! ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa! ¡Una gallina! ¡Bien! ¡Y ahora juguemos con los animales! ¿Cómo hace el cerdo? Este cerdito fue al mercado Este cerdito se quedó Este cerdito comió asado Este cerdito no comió Y este cerdito... ¡Buah, buah, buah! ¡De vuelta a casa lloró! ¿Cómo hace la vaca? ¡Muu! ¡Muu! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace ¡moo! ¡Moo! ¿Cómo hace el perro? Guau, guau, guau Había un granjero con un perro que se llamaba Bingo B-I-N-G-O, 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 que se llamaba Bingo ¿Y cómo hace la gallina? ¡Cucu, cucu, cucu! La gallina turuleca Ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca Ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca Ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala a la pobrecita Déjala que ponga bien Sí, disfruta de tus videos favoritos de Lea y Pop en televisión Encuéntranos en Android TV, Fire TV y Roku ¡Descárgala ya! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! ¡Verde, no! ¡Azul! ¡No! ¡Azul, no! ¡Amarilla! ¡No! ¡Amarilla, no! ¡Rosa! ¡No! ¡Rosa, no! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Otra sí! ¡Bien! ¡Oh! ¡Ya está! ¡Oh! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, pequeños! ¿Tienen ganas de seguir jugando? Tengo una sorpresa para ustedes. ¡Vamos, síganme! ¡Bien! ¿Quieren un poco de magia? ¡Aquí están los huevos sorpresa! ¿Están preparados para abrir los huevos sorpresa uno a uno? ¡Sí! ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Bien! ¡Hola! 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 ¡Bien! ¿Ahora, están preparados para abrir los huevos sorpresa? ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Bien! 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 ¡Me elegiste! ¿Qué habrá dentro del huevo? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Un huevo azul! ¡Azul! ¡Abramos el huevo azul! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sorpresa! ¡Un huevo rosa! ¡Rosa! ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa! ¡Un lobo! ¡Bien! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Me elegiste! ¿Qué habrá dentro del huevo? ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Un huevo verde! ¡Verde! ¡Abramos el huevo verde! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sorpresa! ¡Un huevo azul! ¡Azul! ¡Abrimos el huevo azul! ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa! ¡Un ratón! ¡Bien! 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 ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Me elegiste! ¡Abrimos el huevo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Un huevo rojo! ¡Rojo! ¡Abramos el huevo rojo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sorpresa! ¡Un huevo morado! ¡Morado! ¡Vamos a abrir el huevo morado! ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa! ¡Una rana! ¡Bien! 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 ¡Me elegiste! ¡Abrimos el huevo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Un huevo blanco! ¡Blanco! ¡Abrimos el huevo blanco! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Un huevo amarillo! ¡Amarillo! ¡Abrimos el huevo amarillo! ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa! ¡Un mono! ¡Bien! ¡Y ahora vamos a jugar con los animales! ¿Cómo hace el lobo? ¡Abrir! ¡Bien! ¡Abrir! ¡Aram, sam, sam! ¡Aram, sam, sam! ¡Guli, guli, 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 guli! ¡Ram, sam, sam! ¡Levanta las manos! ¡No pares de bailar! ¡Cantemos juntos nuestra canción! ¡Para disfrutar nuestro día mejor! ¡Aram, sam, sam! ¡Aram, sam, sam! Guli, 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 ram, sam, sam. ¿Y cómo hace el ratón? Tit, 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 tit. El puente de Londres se está cayendo, se está cayendo, se está cayendo. El puente de Londres se está cayendo, mi princesita. El puente de Londres se está cayendo, se está cayendo, se está cayendo. ¿Cómo hace la rana? Cucú, cucú, cantaba la rana. Cucú, cucú, debajo del agua. Cucú, cucú, pasó una señora. Cucú, cucú, con traje de cola. ¿Cómo hace el mono? Cinco monitos saltaban en su cama. Uno se cayó y se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó. No más monitos saltando en la cama. No más monitos saltaban en su 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 cama. ¡Suscríbete al canal!